So let me disarm you There's a nobi on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are Bienvenidos, amigos y buenos a todos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, empezamos un poquito rápido, este... porque... ¿Cómo se llama? Estamos jugando aquí lo que es Team Skywars Y bueno, estamos con el compañerito Geoneth Que, bueno, va a ser el que nos va... Como que nos va a ayudar, se podría decir, a... A jugar esta... ¡No! Nos mató el tipo, vale Con que lo maten el compañerito, este... Vale, vamos a ponerle ahí que siga, este... Y bueno, como les decía, sirve que nos ponemos a explicar bien, ¿no? Este... Vale, vamos a decirle, este... Geoneth Geoneth Este, vale, le mandamos un saludito a ThePandyHack Y bueno, ¿dónde está el compañerito Geoneth? Vale, está aquí Y bueno, como les decía, estamos aquí otra vez nuevamente Grabando con un suscriptor Vale, como que no me gusta cómo se ve este suéter, eh O sea, se ve un poquito raro, pero bueno Eh... Vamos a ver, eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal va el compañerito Geoneth? Esperemos que gane Este... Vale, sí, este... Esperemos que gane el compañerito Eh... Está haciendo ese puente, pero... Dale, cuando se tira a Pierre... Uh, vale, está haciendo Waterdrop Este, entonces... Eh... Quedan tres equipos Y solamente, eh... Queda... Vale, un team está completo Y el otro es de una persona Vamos a esperar a ver, eh... Si gana, vamos a buscar a las personitas Vamos a ayudarle un poquito, este... Mmm... Vale, eh... Mmm... Mmm... Vale, eh... Geoneth, este... Derecho hay uno Vale, eh... Sí, derecho hay uno Este, está alejando un poquito Pero bueno, ahí pone este rebanco Eh... Vale, puede ganar, puede ganar, puede ganar Este... Vean, porque están separados, eh Este... Nada más que uno tiene arco ¡Uy! Acaba de morir uno Eh... Déjale, digo Este... Tel... Eh... Eh... Geoneth, eh... Cuidado Tiene arco Vale Y... Bueno, acaba de morir el compañerito Pero bueno, quedamos en segundo lugar Estuvo... Estuvo bastante bien Eh... Vamos a ver si en la siguiente partida Ya podemos jugar un poquito mejor Es que me agarro un poquito distraído Eh... Porque... Eh... Vale Eh... Vamos a meternos al team Vamos a esperar que se quite el lag del inicio Y... Este... Vale, ¿Dónde está Geoneth? Este... Vale Eh... Geoneth Este... 16 Vale Eh... Vale, sí, ya se metió Este... Por aquí está el compañerito Dice que una foto Vale, por aquí Este... Vamos a tomar una foto con el compañerito Y bueno, vamos a esperar a ver si en esta nos va un pelín mejor ¿No? Un poquito mejor Vamos a esperar a ganar una o dos partidas Eh... La primer... Este... Este... En la primer partida Este... Bueno, en el primer video que jugamos con un suscriptor Perdimos todas las partidas En el segundo video Que fue uno que subimos apenas Este... Eh... Y ponemos más algo en YouTube Este... Ganamos una partida Entonces estuvo bastante bien Lo malo fue que el compañerito murió al principio Entonces nada más Eh... Salí... What the fuck? Jejeje Todos los compañeritos aquí Nada más salí... Eh... Yo se puede decir prácticamente Yo gané la partida Entonces vamos a ganar una con el compañerito A ver... A ver si nos va un pelín mejor Con este compañerito Que con el otro compañero Y bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué tal Eh... Espero caer Sí, aquí yo creo que sí Sí, claro Sí, caemos en la parte de arriba Que el compañerito agarre el bloque El bloque El cofre de abajo Y vamos a ver si nos toca un arco O algo... Algo guapo Este... Vale, agarramos esto Y vean... Exactamente un arco, eh Este... Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Eh... Vale Que él se lleve... Yo me llevo esto Eh... Vale... Eh... Agarra la manzana Y... Eh... Vamos Eh... A ver Eh... Vamos por acá Espero que no traigan este... Uh... Sí, sí, sí ¡No! ¡Uf! Genial Me... Me alcancé a salvar por nada, eh Me alcancé a salvar por nada O sea... No, no, no puede ser, eh O sea... Fue... Fue a nada de morir, eh O sea... Fuf... Que... Que... Que buena jugada esa, eh Que buena jugada esa Este... La del... La de acá el compañerito Vale... Se lo cargó ¡Uh! Genial, eh Genial, 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 genial Del compañerito Geonet Este... Tienes... Flechas Eh... Vale Te iba a dar una... Tienes flechas Este... A ver si el compañerito... Creo que no tiene flechas Este... No... Bueno, ok Cuidado arriba Eh... Vale El compañerito se ve que sabe hacer... Este... Dice... Pero me tumbaron, vale Sí... No hay problema Que bueno que no me dio la pechera Porque no... No está bien, este... Hacer este... Team... Dos... Este... Teams de dos o de tres Este... Entonces... Eh... Mmm... Vale Eh... Yo creo que ya... Ya puedes ir haciendo... Ya puede ir haciendo puente el compañerito Hacia arriba Eh... Vamos a ir haciendo esto por acá Y... A ver... Mmm... Vale Eh... Vamos acá Vamos, vamos para abajo ¡Uy! Y no se murió, eh No se murió, no se murió, no se murió, no se murió ¡No! ¡Me mató! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero bueno... Eh... Sobreviví el compañerito Geonet Entonces estuvo bastante bien, este... Eh... Yo pensé que sí lo podía matar Pero... Sí había visto que tenía este... ¿Cómo se llama? La espada de... Filo... Filo dos de asesino Pero pensé que... Que le podía ganar, eh Pensé que le podía ganar Puede ganar el compañerito Geonet Puede ganar porque... Eh... Si se dan cuenta Sí sobran cuatro equipos más aparte de él Pero ya tiene una espada cheta Y aparte de eso... Eh... Bueno, ya nada más quedan tres equipos, eh Pero todos los equipos que quedan Nada más tienen un solo integrante, eh Entonces... Eh... Eso está bastante bien, eh Vean, aquí... Eh... Va a morir alguno de estos dos Eh... El compañerito Geonet Debería de aprovechar para venir hacia acá ¡What the fuck! ¡Ay! Yo dije ¡What the fuck! Aquí no se ve el puente Eh... ¿Dónde podría conseguir una cuenta premium? Este... Comprándola Comprándola, compañerito Este... Ahorita ya salen un poquito más baratas Según yo las puedes comprar Hay algunas páginas donde la venden un poquito más barata Y son este... Full... Full access Entonces... Quedan solamente dos compañeritos Para que pueda ganar el compañerito Geonet Este... Lo malo es que este ya va muy chetado, eh Este... Jaja... Bésame ¿Qué onda con sus nicks? El compañerito de Jaja Bésame Este... Va muy chetado Y no encuentro al otro compañerito Vamos a buscarlo A ver... Este es Geonet Etito... Vale, sí... Este... ¡Ah! Vale, vale, vale Lo veo acá, lo veo acá, lo veo acá Eh... También supongo que va a ir al centro Entonces... Este... Simplemente... ¡Lol! ¿Se cayó Geonet? ¡Lol! Se cayó el compañero Vale... Este... Ve a... Otra... Ve a otra... Te sigo Este... Vale... Vamos a poner TPCV... Geo... Geonet Y bueno... Vamos a... A seguirlo al compañerito Vamos a esperar a que... Vale... Se acaba de ir el compañero Estuvimos... Poco, eh... Poco para... Para poder... Este... Ganar... Este... ¡Quince! 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 Rápidamente que entre el compañero Al... Al equipo ¡Quince! Vale... Perfecto Y ingreso Ahorita sí estamos teniendo un poquito más de... De... De agilidad Al... 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 Al ser teams, eh... Entonces, eh... Vamos a jugar una o dos partidas más Esperando ganar Y que salgan bastante, bastante bien Porque... Eh... Siempre soy yo el primero que muere Eh... Si sobreviviéramos los dos Eh... Nos iría un pelín mejor, eh... Un pelín mejor Ya no me hace falta que ingresen algunos compañeros Estos más para que empiece la partida Y me está gustando, eh... Porque hemos llegado a... Casi al... Al final de... De... De las partidas O el compañero de Tojones es el que... Uff... Eh... Llega al final de las partidas Entonces está bastante, bastante bien esto, eh... Dice... ¿Alguien juega a Fortnite? Eh... Pues yo sí, jeje... Dice... Casi ni juego, eh... Skywars estoy oxidado Yo también no... Ya tiene bastante que no juego Entonces ahorita empecé a jugar un poco más por... Eh... La serie de... Jugando con el suscriptor Entonces... Eh... Tengo que jugar un pelín más, ¿no? Para... Para... Ver, este... Sacar un poquito más, este... Sacar... Eh... Ganar un poquito más de las partidas, ¿no? Somos 8 compañeritos, este... Pero... Eh... De 32... Mínimo creo que deben de ser 12 Para que pueda empezar la partida, eh Se me hace raro, se me hace extraño Que... Eh... Somos... Eh... Bueno, somos... Eh... A ver, ¿Cuántas personas? Hay 820 personas conectadas en el servidor Y son muy poquitas en Team Skywars, eh Cuando pusieron esta modalidad Eran demasiadas, eh Vale, ahorita ya son 11 Una más y creo que empieza la partida, eh Eh... Vale... No Entonces sí, eh... Ya somos 14 Y no, entonces dos personitas más Y empieza la partida Con 16 ya... Ya tiene que empezar Porque sería la mitad de lo... Requerido Son 16 y ya empezó el conteo regresivo Para que empiece la partida Entonces... Vamos... Vamos bastante bien Esta hay que... Hay que... Hay que ver si la... Si la podemos ganar Eh... No tengo... Es que no tengo kits buenos Por así llamarle Tuviera el kit del arquero O tuviera algún rango Me podría poner el kit del pro arquero Y así sería un poquito más fácil ganar la partida, ¿no? Eh... Pero no... Uy, vean aquí Aquí tenemos un... 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 Un primo perdido Este... Eh... ¡Rápido! 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 ¡Ah! Ya no lo alcancé A ver... Tenía la máscara del hacker también A ver... Este... Uy... Luego yo tengo esta cosa Eh... Del slime block What the fuck? Vean que lag, eh Vean que lag Ah, vale, ya, ya, ya Ya se quitó el... Ya se quitó el lag Entonces, eh... Vamos a ver Eh... Por aquí Eh... Que el compañerito agarre ese cofre Yo agarro el de acá Perfecto A ver, tenemos... Eh... Esto... Eh... Hay que tratar de no... No, 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 no What the fuck? What the fuck? El tipo nos cayó luego, luego No, qué asco, qué asco, qué asco Este... Bueno, vamos a otra Porque... Fuf, qué... Qué asco, en serio O sea, fue... Fuimos el primer... Bueno, no, de hecho no fuimos el primer equipo en morir, eh Murieron otros... Otros compañeritos antes que... Que nosotros Entonces... Bueno, en esta... Vean, ya... Ya hay más compañeritos Este... Vale, eh... Vamos a ingresar al 12 A ver si el compañerito le da... Le da tiempo de... De ingresar No, este... 11... Uy, se me acaba de caer algo por aquí Este... 12... Eh... Vale, eh... Vamos... Eh... Entra al... Entra al 10 Entra al 10, entra al 10, entra al 10 Eh... Ah, rayos Es que... Este... Vale, eh... Tel... Eh... A ver... Geonet... Este... Vale, es que el compañerito... Fuf... Ingresó, este... Ingresó a esta Entonces, eh... Vamos a ver, eh... Si... Si podemos encontrarnos... No al compañerito... Eh... Geonet Porque... Uy... No, es en serio... Me resbalé... Rayos... Me caí... Me caí... Me caí por... Por error... Este... Quería ir a por esos compañeritos... ¿Dónde me caí, eh? Eh... Vamos a esperar al compañerito... Geonet... Y... Vamos a... A ver... Eh... Ahí está el compañerito... Está en el equipo 4... Pero... Eh... Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí... Ya no pudimos ingresar al mismo team... Y en la otra partida nos mataron bastante rápido... Eh... Bastante rápido... Entonces... Eh... Ven, aquí lo van a matar... Lo van a matar al compañerito... Si lo matan, vamos a otra... Este... Geonet... Este... Vamos a... Vamos a otra... Este... Vale... Eh... No veo al compañerito... Ah, vale... Ya... Ya había el compañerito Geonet... Ahí está en espectadores... Vamos a la última... La última... Porque ya está alargando un poquito esto... Eh... Vale... Ahí está... Se acaba de retirar el compañerito... TPS Geonet... Ok... Eh... 11... Eh... Vamos a ver si ahora sí ingresa al mismo team que yo... Vale... Sí... Ya... Ya ingresó al mismo team que yo... Y bueno... Vamos a ver... Eh... Esta va a ser la última partida que vamos a jugar con el compañerito Geonet... Y con esto ya concluiríamos el... El video... Vamos a ver si ingresan... Faltan 8 jugadores para que... Para que... ¿Cómo se llama? Eh... Uy... Me estoy encorvando mucho, eh... Necesito hacer un poquito más para atrás de la cámara para que me grabo un poquito mejor... Porque... Eh... Si me hago muy adelante me tengo que encorvar mucho... Jeje... Eh... Y... Este... Si... No... No... Te... Preocupes... Eh... Yo igual... XD... Eh... Si estoy bastante manquito en... En Team Skyworks, eh... Y... Entraría con mi otra cuenta con la de Luby... No... O 41... 041... Pero... Eh... Pero... Eh... No... No tengo el launcher... Este... No premium... Y... Eh... ¿Cómo se llama? Ahí tengo más kits... Ahí... Ahí prácticamente tengo... Este... A ver... Vamos a darle aquí... Tengo... Eh... Todo... Toda esta línea... Excepto... El de Pescador... Creo... El del DJ... El de Minero... Creo que si lo tengo... El del Pirómano... El del Asesino... Creo también lo tengo... El del Iron Man... Eh... El del Pro Arque... Bueno... El del Arquero... Eh... El de los Huevos... Ese... Ese... Ese kit... Cómo me encanta... Este no tanto... Pero... Este sí... El del Bombardero... Uff... Ese... Ese kit es... Es... Es la hostia... Ese... Ese kit, eh... Eh... O sea... Puedes aventar los huevos y explotan... Y si encuentras más huevos y los avientas... También explotan... Entonces... Está muy... Pero que muy guapo eso... En verdad... Está bastante... Bastante... Bastante guapo eso... Vale... Yo... Yo voy a agarrar el de aquí... Agarramos esto... A ver... El compañero... Eh... Vamos a agarrar esto... Agarramos esto... Y... ¿Dónde está el compañero de Geonet? ¡Lol! Murió el compañero de Geonet... ¡Oh rayos! Bueno... Vamos a... A tratar de ganar la partida en su... En su honor... Y... Vamos a ver... Eh... No sé por qué... Por qué... Lo habrá botado el... El servidor... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ese tipo de ahí trae arco, eh... Vale... Pero os parece que está FK... No, no está FK... ¡Qué asco de este tipo, eh! Se hace la FK... Y ya luego empieza con sus arcasos... Este... Se le tienen que acabar las flechas... Entonces... Eh... Vamos a... A por él... Vamos... Este... Vean, 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 vean... El otro... Uno con flechas y el otro con huevos... ¡Hombre! ¡Qué asco! ¡Uy! Casi, casi, casi me da... Eh... Es bastante manquillo con el arco, eh... Es bastante manquillo con el arco... Porque, eh... Al parecer no... No apunta nada bien... Tiene que esperar bastante... Y, bueno... El compañero Tojonet nos está expecteando... Y, como les dije, esta ya iba a ser la última partida... Porque ya se alargó un poquillo el... El video... Mmm... Vamos... Vale... ¡Qué asco de persona, eh! Mientras... Mínimo... Me llevo a uno... Porque me iban a matar si se aventaban los dos... Entonces... Mínimo... Mínimo... Maté a uno, ¿no? Mínimo... Me voy con ese consuelo de que maté a uno... Y, bueno, amigos... Esto ha sido todo... Espero que les haya gustado... Y, bueno... Nos vemos... Hasta la próxima... Adiós!